buenas capricornio vamos a tirarte la tirada general basada en el amor y en lo que te salga capricornio el que no está suscrito me haga favor suscríbense pongan el dedito compartan y toquen la campanita dos veces muchas gracias capricornio que tenemos para capricornio en el amor fundamentalmente pues mira bueno capricornio baja y bien en el amor tienes el dos de copa de primero parece que te van a dar amor puro y sincero de bueno de que tú te mereces también van a no deje de tomar las decisiones rápidamente oeste donde tomar las decisiones rápidamente porque puedes hacer las cosas en contra tuya cualquier tipo de papeles también o cualquier tipo de problema que vayas a tener cualquier tipo de problema no tomen las decisiones rápidamente porque también no la piensa y ahí mismo el problema viene pero no sabe cómo termina oeste capricornio piensa bien que tú eres una persona súper inteligente y no tome las decisiones rápidamente también posible que haya que que venga un mensaje un mensaje un mensaje bien bueno también vas a tener varias opciones vas a tener varias opciones lo mismo en el trabajo que en el que donde quieras vas a tener varias opciones en el trabajo y en amores tú saliste tú empezaste la tirada con el dos de copa eso es también sale que si tienes así si estás terminando con una persona o vas a terminar con una persona ten mucho cuidado que se lleve algo tuyo posible oíste que no se vaya a llevar cosas usada tuya ni nada de eso las prendas también las guardas donde no donde no la vaya a tener él o ella a la mano no sé si con una mujer o con un hombre según tengan el problema ustedes oíste mi niño también por si o por no tengan precaución con él con el robo oíste porque puede también existir un robo puede también existir un problemita de eso y ya están precavidos oíste de esa visada no mata soldados aquí posible posible tengas una persona que es casada una persona que quiere estar contigo pero esa persona también viene como para ayudarte ayudarte en algo que te haga falta a ti y o se enamore de ti o o algo va a pasar que ese hombre va a estar contigo quiere 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 estar contigo porque ahí dice que va a haber un renacimiento de algo posible sea de amor oíste vaya estoy aquí papi ya ustedes saben quién es el nietecito mío me tiene controlada las 24 horas del día esto es lo más grande de la vida ajá aquí sale que la relación está como un poco cortante un poco que no tiene vaya que está fría la relación está fría el sexo está frío todo está frío la relación parece estar como uno pensando en una cosa y el otro pensando en otra cosa aquí sale también en el negocio posible lo vayas a agrandar o vayas a poner un negocio o tengas en mente cómo hacer otro negocio también o en un futuro tengas en mente prosperar vas a recibir una noticia una noticia buena una noticia que va a ser exitosa sí va a ser exitosa porque va a traerte todo lo bueno que tú te mereces oíste también también posible vaya vaya a ver cosas ocultas cosas ocultas que no se saben en la pareja o en el matrimonio o entre la misma familia también es posible vas a hacer un viaje un viaje con éxito si tienes planeado el viaje va a ser vaya va a estar bacheche como a ustedes le encanta que yo le diga el bacheche ah no están viendo aquí ni mi gitana ni mi francisco porque están comiendo oíste de aquí a tres días entonces yo los pongo aquí de nuevo oíste se están poniendo dara ajá bacheche vaya para que no me pregunten después esto hay que irles enseñando poquito a poco ajá también también hay una persona a algunos de los de los capricornios que encuentran a otra persona una persona mayor como de cincuenta y pico de años puede presentarse a tu vida o ya la conocieron es una persona muy agradable una persona que se arregla mucho y muy cariñosa y amorosa puede ser que te la encuentre en el camino porque aparece en los capricornios vas a ir también a un lugar desconocido dice que te tiene algo pensando algo te está dando vuelta la cabeza que está escogiendo como un retiro espiritual estás cogiendo como reordenando tus ideas por algo así dice tienes que quitarte la venda de los ojos para que veas más allá donde tienes que ver así así ajá posible alguien te brinde amor posible alguien te dice que tú le gustas quizás los problemas se van a resolver pronto dice que esa carga que tú tienes suéltala 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 que ya esa carga no es para ti así de sencillo te viene para los capricornios mujeres le viene le viene una 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 persona que es muy buena es una persona muy buena y es una persona casera eh no es una persona de estar en la calle en tomadera y cosas no una gente de su casa eh tranquilo ahí sus super sus amistades los escogen es una gente correcta oíste muy muy buena oportunidad que se le van a presentar a ustedes dice que alguien se va de la relación se va en busca de amor se va para darle la copa del amor a alguien está enamorado o enamorada de otra persona no de la pareja va a haber una conversación va a haber una conversación dice que dicen que la en la en los matrimonios de capricornio se han dado varias oportunidades varias oportunidades pero eh han seguido parece con lo mismo y lo mismo va a haber una comunicación va a haber una comunicación con alguien o alguien te va a mandar alguien te va a mandar el este un mensaje también sale aquí papeles legales parece que van a ser un motivito van a ser una fiestecita de esas que aman ustedes los mexicanos que se hacen una familia todo ese libro ajá así van a ser una y posible la fiestecita no se demore posible sea rápido también viene algo algo bueno para la vida de los capricornios también hay lamentación hay lamentación por algo que hicieron o por algo que hicieron o que le hicieron también posible o que se haya casado sin matrimonio sin sentir amor en matrimonio aquí dice matrimonio sin amor verdadero aquí se le va a aparecer también una persona una persona casada y también dice va a haber problemas va a haber discusión por celo va a haber discusión por celo y va a haber discusión por celo porque alguien de los capricornios tiene dos personas tiene dos personas va a haber chisme va a haber brete chisme pleito por ese lío de que tiene dos personas dice que hay están enamorados papeles que vengan de juicio y de ese de papeles van a van a resolverlo bien no es que dice no encuentras una persona muy bonita muy bonito posible los dos porque el varón también se encuentra bonito vamos a ver vamos a ver capricornio posiblemente alguien venga a pedirle disculpas a ustedes por algo que le hicieron a ustedes si alguien se va a ir de la relación o ya se fue una relación parece de años porque es el pasado terminaron una relación bueno vamos a ver si puede ser que algunos capricornios vengan a pedir disculpas para que los capricornios para volver a intentar de nuevo la relación dice que ya está cansada o cansado dice ya está cansado o cansado de lo mismo y lo mismo y no se acaba de acomodar la cosa vamos a ver 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 vas a recibir una buena noticia también vas a recibir una buena noticia vas a tener una nueva oportunidad Queda con alguien. Dice, tienes los ojos tapados. Dice, te quite la venda de los ojos para que veas a la clara todo lo que está pasando. Dice, no te quite la venda de los ojos. Hay engaño en la relación, hay traición. Todos los sueños que tú tenías se te han ido. Todas las ilusiones también. Porque hubo un engaño. Una tercera persona en el matrimonio. De Capricornio. Vamos a ver. Dice, hay quien se va a arriesgar. Hay quien se va a arriesgar y... Dice que no se arriesga ni gana ni pierde, ¿verdad? Claro que sí. Te vas a empoderar, como dicen. Te vas a empoderar y vas a salir adelante. ¿Cómo que no? El Capricornio es fuertísimo. Fuertecísimo. Vamos a ver. Ajá. Dice que la cosa se va a poner más tranquila. Y también estás... Estás como... Esperando algo que pase. Pero... Si pasa, tú sabes que va a pasar. Así. Así es de fácil. Cuidado con una mujer falsa. Que es posible que haya entrado a la vida de ustedes, los Capricornios. Tienen que tener mucho cuidado con esa mujer. Porque esa mujer no sirve. Así de fácil. No sirve. Es de treinta y pico de años. No es una mujer mayor. Es una mujer de treinta y pico, cuarenta años. Hasta cuarenta y cinco posible. Y se le ha dado varias, varias oportunidades a la relación. Pero esa relación seguía igualitica. Dice, vas a tener una comunicación con alguien. Va a haber un corte. Va a haber un corte y un corte con éxito. ¿Por qué con éxito? Porque vas a aprender la lección. Vas a aprender una lección que más nunca se te va a olvidar. Y vas a salir, mira, bien de todo. Porque te va a venir algo. Algo muy bueno para ti. Ajá. La relación estaba muy fría. Ya últimamente. Te vuelvo a salir el robo, este Capricornio. Ten mucho cuidado con el robo. Porque ya en varias ocasiones yo he dicho robo. Y me han puesto en los mensajes. Por eso yo lo digo. Me han puesto en los mensajes que le han robado a las personas. Yo se los digo para que ustedes no pasen en esa situación. ¿Entienden? Dice que hay una persona que está muy dolida. O alguien se fue de la relación. Así como rapidísimo. Sin decir ni adiós. Posiblemente. Tuvieron un problema. Y alguien te está buscando. Capricornio. Ten cuidado. Si viene a fajarse. Mira. Ni caso le haga. Entra para dentro de tu casa. Y vuela. Dice el pasado. Déjalo atrás. Vas a renacer. Vas a ser otra persona. Vas a tener un nuevo renacer. Realmente que sí. Va a haber otro renacimiento. Y el pasado. Mira. Tunturundum. Va afuera. Vas a tener una sorpresa. Ajá. También vas a ir a festejo. A una fiestecita. Y ajá. Estás pensando mucho ese problema. Estás pensándolo mucho. Hay quien quiere estar contigo. Hay quien quiere estar contigo. Porque te sueña. Te piensa. Vaya. Como que te tiene en el cerebro. ¿Entiendes? Estás constantemente pensando en ti. Tiene deseo de estar contigo. Y con éxito. Ajá. Dice que ya tú estás cansado o cansada de lo mismo. Pero se te va a presentar una relación estable posiblemente. Una relación estable posiblemente. Hasta llegue a matrimonio. Y se va a aparecer un hombre casado. Un hombre casado que posiblemente llegue como que para ayudarte en algo. Ahí se va a colar y ahí se va a quedar. Problemas de papeles. Problemas de papeles. Todo va a salir bien. Fíjate bien. Lee bien los papeles. Todo. Vas a un lugar desconocido. Vas a tener que escoger entre dos personas. Vas a cerrar un ciclo. Vas a abrir otro. Vas a ver papeles legales. Cuando abras el otro ciclo. Te van a entregar la copa del amor. La copa repleta de amor. Porque en la relación estabas muy mal. No se ponían de acuerdo tampoco en la relación. Era una relación como tú decías sí y el otro decías no. Como verde y azul. Pero miren qué bonito. Qué bonito. Dicen no quiero. No, 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 no. No quieres migajas de amor. Pero miren lo que te van a dar. Miren lo que te toca. Qué bonito. Entonces copa y el haz de copa. Mucho amor para ti. Capricornio. Tú luchaste mucho por esa relación. Caminaste adelante con esa relación. Pero el otro o la otra no te ayudaban. Dicen no te quieres soltar. Alguien te va. Ay, aquí tú vas a hacer una propuesta de amor. Posible te veas enredado en algún problema. Hay alguien enamorado de ti. Y suelta, suelta esa carga ya. Suéltala. Porque ya esa carga no te pertenece. Suéltala porque te vas a enfermar. Esa carga dásela a otra gente. Aquí sale va a haber una conversación contigo de amor. Qué bonito. Bien, perfecto. Los Capricornios están muy bien en el amor. Y en todo salió perfecta a la altura. Acuérdense de suscribirse y poner el dedito y compartir. Y tocar la campanita dos veces. Vamos a ver qué le dicen los ángeles. Vamos a ver a los Capricornios. Capricornios en el amor. ¿Qué consejos le van a dar a los ángeles? Capricornios en el amor. Vamos a ver. Libera a tu ex. Ha llegado el momento de limpiar tus energías. Lo que te salió. Salga el pasado. Perdonar y aprender. A medida que liberas y sanas el pasado, experimenta más amor en su momento presente. Así mismo. Sácalo y perdona también las dos cosas. Dice química. Hay suficiente atracción magnética. Así que posiblemente vayas a un lugar y veas a una persona, a un hombre, a una mujer. Y ahí mismo llegó Cupido. Se van a quedar ahí mismo. Llamando a tu alma. Tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones ayudan a unirlos. Ámate a ti mismo, dice. Tu amor propio te hace más atractivo. Quiere decir que cuiden más de ustedes. Que cuiden más de ustedes. Mira. Que salgan de ahí. Salgan de ahí y libérate. Así mismo. Es hora de recuperar el control de tu vida. Si estás triste en tu casa, papá, papá. Aunque sea, sale en el carro y da una vuelta a la manzana. Pero una vuelta por ahí. Yo digo, a vuelta a la manzana, nosotros decimos así allá. Mantén una mente abierta. Tu alma gemela puede ser tu tipo y expectativa habituales. Mantén una mente abierta. Factores religiosos. Factores religiosos. Imposible. Este guste alguien que sea de otro país. Que no sea del mismo país. Tengan distintas maneras de pensar. Ajá. Bueno, Capricornio. Mis amores. Hasta la semana que viene. Besito. Disculpa. Nos vemos. Gracias.